Hola, buenos días. Iba a subir una miniatura YouTube, así que voy a aprovechar el tirón y deciros cómo hago yo para tener una miniatura con la resolución recomendada por YouTube y también con la relación de aspecto 16-9 también que recomienda. Esta es mi imagen, la que quiero poner como miniatura pero no tiene ni la resolución recomendada ni la relación de aspecto, ya que está cuadrada, entonces lo que hago es lo siguiente. Pulso con el botón derecho, le doy a abrir con Paint 3D, me voy a donde dice lienzo, desmarco estas casillas y aquí tengo que ingresar a la resolución que me recomienda YouTube. Aquí lo tenemos, 1280 x 720, aquí hemos dicho 1280 y así ya tendríamos la resolución y la relación de aspecto recomendada. También tenemos la opción de quitar estas rayas, estos espacios en blanco estirando la imagen, si no nos importa. Para eso podemos volver atrás a empezar desde cero y mantenemos solo la segunda casilla activada, la de cambiar el tamaño de la imagen con el lienzo. Volvemos a poner aquí 1280, aquí si no estuviera pondríamos 320 y bueno pues listo, ya tenemos el formato adecuado. Ahora simplemente sería ir aquí, a menú y luego guardar como imagen. Elegimos la ubicación deseada como siempre, aquí un nombre deseado. Vamos a guardar, aquí tenemos lo que hemos creado y aquí la antigua que era la cuadrada. Entonces ya vamos a nuestra subida, subí a miniatura y ahí lo tenemos. Nada más, espero que os sirva, un saludo y que tengan un buen día. Chao.